Aliyot fiesta de Shavuot segundo día. Lectura mediante robot. De Barim, Deuteronomio, capítulo 15, 19, al 16, 17. Iyabakub 2, 20, 3, 1, 3, 19. Por Eliyahubayonaben Yosef, director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bimah debe recitar la Braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shah, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aftarah lectura de los profetas. Esta es la Brajah de la lectura de la Torah. La Bimah y la Bimah y la Bimah. 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 La Bimah y la Bimah y la Bimah. y nos diste tu Torah, bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Todo primogénito, siendo macho, que naciere en tu ganado mayor o menor, lo consagrarás al eterno, tu Dios. No harás ningún servicio con el primogénito de tu toro vaca, ni esquilarás al primogénito de tus ovejas. Delante del eterno, tu Dios, los comerás, tu sacerdote y los de tu casa, de preferencia antes de que tengan un año, en el lugar que escogiera el eterno. Mas si hubiere en él algún defecto, ya fuere cojo o ciego, o con cualquier otro defecto grave, no lo sacrificarás al eterno, tu Dios. Dentro de tus ciudades lo comerás. El impuro del mismo modo que el puro lo podrán comer juntamente, así como se come el corzo y el ciervo. Solamente su sangre no comerás. Sobre la tierra la derramarás como agua. Estate te alerta desde antes que llegue, para observar el mes de Abif, primavera, y celebrarás la Pascua. En honor del eterno, tu Dios, porque en el mes de Abif, de noche, te sacó el eterno, tu Dios, de Egipto, y sacrificarás la Pascua al eterno, tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que el eterno escogiera para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella leudo. Siete días comerás con ella panes ácimos, pan de aflicción, porque aprisas a lista de tierra de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, todos los días de tu vida. Y no será vista contigo levadura en todo tu territorio, por siete días. Y no quedará de la carne del cordero pascual que sacrificares en la tarde del primer día, nada hasta la mañana. No podrás sacrificar el cordero de la Pascua en cualquiera de tus ciudades que el eterno, tu Dios, te da, sino que en el lugar que escogiera el eterno, tu Dios, para hacer habitar allí su nombre, has de sacrificar el cordero de la Pascua por la tarde. Al ponerse el sol lo comerás, al mismo tiempo en que saliste de Egipto. Y lo asarás y lo comerás en el lugar que escogiera el eterno, tu Dios. Y regresarás por la mañana del segundo día, y volverás a tu morada. Seis días comerás panes ácimos, y en el día séptimo habrá asamblea solemne en honor del eterno, tu Dios. Ningún trabajo harás. Siete semanas contarás para ti. Desde que la hoz corte el homer, principiarás a contar siete semanas. Y celebrarás la fiesta de las semanas al eterno, tu Dios. Con lo que pudieres dar de tu mano darás, de acuerdo con lo que te haya bendecido el eterno, tu Dios. Y deberás alegrarte ante el eterno, tu Dios, en el lugar que el eterno elija parca hacer reposar allí su nombre, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita que reside dentro de tus ciudades, juntamente con el prosélito y el huérfano y la viuda que habitan en medio de ti. Y acuérdate de que tú fuiste siervo en Egipto. Por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta de las cabañas celebrarás por siete días, cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu vendimia. Y te regocijarás en tu fiesta, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita, y el prosélito, y el huérfano, y la viuda, que habitan dentro de tus ciudades. Siete días celebrarás fiesta solemne al eterno, tu Dios, en el lugar que escogiera el eterno. Porque el eterno, tu Dios, te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto estarás ciertamente alegre. Tres veces en el año se presentarán todos tus varones delante del eterno, tu Dios, en el lugar que él escogiera. En la fiesta de los semanas, y en la fiesta de las cabañas. Y no se aparecerán delante del eterno con las manos vacías. Cada uno, hará ofrendas, según sus posibilidades, conforme a la bendición que el eterno, tu Dios, te haya dado. Bendito seas tú oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftara. Abacú 2, 20, 3, 1, 3, 19. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Pero el eterno está en el santuario de su santidad. Súmase en silencio ante él toda la tierra. Oración de Abacú, el profeta sobre Shigionot. El eterno, he oído tu renombre y temí. El eterno, tu obra a través de los sanos hazla vivir, a través de los sanos la harás conocer. En la ira, la compasión habrás de recordar. Dios. Desde Temían ha venido, y él, santo, desde la montaña de Parán. Recubrió los cielos su resplandor, y de su gloria colmada la tierra. Dios desde Temían ha venido, y él, santo, desde la montaña de Parán. Recubrió los cielos su resplandor, y de su gloria colmada la tierra. Y resplandor cual luz ha sido, y radiación de su poder, para él. Y allí el ocultamiento de su fuerza. Ante él va la mortandad, y surge llama, por delante de sus pies. Surgió él, y mensuró la tierra, vio e hizo temblar a las naciones. Se desmoronaron las montañas eternas, se allanaron las colinas de antaño. Las sendas del universo, a él pertenecen. Sepultadas bajo la iniquidad, he visto a las tiendas de Kusan, se estremecen los pabellones de la tierra de Miriam. ¿Acaso contra los ríos se ha enfurecido el eterno? En los ríos está Tuirao en el mar Tuzana. Cuando te elevas por sobre tus nubes, tus carruajes son salvación, descubrir, se ha descubierto tu arco. Por las promesas a las tribus, tu palabra. Con arroyo se ha hendido la tierra. Te han visto y han temblado las montañas, tromba de aguas, pasa. El abismo hace oír su rugido, hasta el cielo su poder se ha elevado. El sol y la luna se detienen en el firmamento, a la luz de tus saetas, ellos se encaminan, al resplandor del fulgor de tu lanza. Con ira, ollas la tierra. Con furia trillarás, las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Golpeaste la cabeza desde la casa del impío. Desnudar desde cimiento hasta cuello. Agujereaste con sus varas las cabezas de sus valientes, que arremeten para dispersarme. Su regocijo, como cuando consumen al pobre en su esconderijo. Ollaste el mar con tus corceles. Amontonamiento de aguas poderosas. He oído y se estremece y entraña, al oírlo tiritan mis labios, entra la corrosi en mis huesos, y en mi lugar me estremezco. Lo que anhelaba reposar. Día de angustia. Al ascender el pueblo que habrá de embestirlo. Pues la higuera no florece, y no hay producto en las vides. Enflarqueció el producto del olivo, los campos no producen comida. Se exterminaron del redil las ovejas, y no hay vacunos en los establos. Pero yo con el eterno me regocijo. Me exalto con el de ese. De mi salvación. El Señor es mi vigor. Ha puesto mis pies cual gacelas. Y sobre mis alturas, Él me orienta. Para el músico principal, de mis melodías. Bendito seas tú, eterno, Dios nuestro y Rey del universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la Parasa. La fiesta de Shavuot, o Shavuot, en el uso as que nazi. Shavuot en clásica y Mishra y hebreo hebreo. Lit. Semanas, es una fiesta judía que se produce en el sexto día del mes hebreo de Shivan, finales de mayo o principios de junio. Shavuot conmemora el aniversario del día en que Dios dio la Torah a toda la nación israelita montado en el monte Sinaí, aunque la asociación entre la entrega de la Torah, Matan Torah, y Shavuot no es explícita en el texto bíblico. La fiesta es una de las Shalosh Regalim, las tres fiestas de peregrinación bíblicos. Se marca la conclusión de la cuenta de Lomer. Shavuot tiene un doble significado. Esto marca la cosecha de trigo de suma importancia en la tierra de Israel, Éxodo 34, 22. Y se conmemora el aniversario del día en que Dios dio la Torah. La nación entera de Israel se reunió en el monte Sinaí, aunque la asociación entre la entrega de la Torah, Matan Torah, y Shavuot no es explícita en el texto bíblico. La fiesta es una de las Shalosh Regalim, las tres fiestas de peregrinación bíblicos. Se marca la conclusión de la cuenta de Lomer, y su fecha está directamente ligada a la de la Pascua. La Torah ordena la de siete semanas cuenta de Lomer, comenzando en el segundo día de la Pascua, para ser seguida inmediatamente de Shavuot. Este recuento de días y semanas se entiende para expresar la anticipación y el deseo de la entrega de la Torah. En Pascua, el pueblo de Israel fueron liberados de su esclavitud al faraón. En Shavuot se les dio la Torah y se convirtieron en una nación comprometida con el servicio a Dios. Dos, la palabra Shavuot significa semanas, y la fiesta de Shavuot marca la finalización del período de conteo de siete semanas entre Pesaj y Shavuot. Comentarios a la Parasá. Celebrarás la Pascua además del Cordero Pascual, que podía ser igualmente un cabrito, se hacían otros sacrificios de ganado como ofrendas festivas, llamadas Corvan Jagiga. Desde el comienzo del capítulo 16 hasta el versículo 17, la Torah trata de las tres fiestas denominadas Shalosh Regalim, las tres fiestas de peregrinaje. Cuando existía el templo en Jerusalén, todo varón debía acudir durante estas tres fiestas a él, para agradecer a Dios los frutos que había recogido. No debía ir con las manos vacías, ver versículos 16, 17. Aunque el significado de Pesaj, Shavuot y Sukkot tenían relación con la tierra, estas fiestas se convertían respectivamente en fiesta de la libertad, fiesta de la promulgación de la ley y fiesta de la travesía del desierto. Cada una tiene relación directa con las otras dos. Pesaj es la salida de Egipto, la liberación. Shavuot, es la constitución moral y espiritual de Israel. Y Sukkot, su constitución civil y territorial. Las tres son fiestas de alegría y épocas de regocijo, Moar Inglés y Mjá, porque nos sitúan en presencia de Dios, de la naturaleza y de nuestra milagrosa historia. El huérfano y la viuda la Parasá de Re habla varias veces, ver capítulo 15, 7, 11, de uno de los más sagrados deberes sociales, el de socorrer al necesitado. Esto se considera como una de las primordiales virtudes humanas. Es un mandamiento positivo del judaísmo. Todo hombre, aun aquel que se mantiene de limosna, tiene obligación de practicar la caridad. Se socorre a todo el que extiende la mano, aun a los idólatras. Las mujeres son más tímidas y débiles que los hombres, por lo que hay que ayudarlas primero. Los parientes pobres tienen prioridad sobre los extraños. Según el Talmud, tanto la riqueza como la pobreza vienen de Dios, a fin de probar a las personas. Al rico, para que emplee dignamente su dinero, y al pobre para que siga el camino recto a pesar de las tentaciones. El rey Salomón dijo, No me des pobreza ni riqueza. Dame el pan que me sea necesario, no sea que me arte y te niegue y diga, ¿Quién es el Eterno? O no sea que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Proverbios 30, 8, 9. En el día de las primicias 28, 26, el día llamado Yomavikurim, día de las primicias, es la fiesta de Shavuot, de las semanas, en la cual se ofrecían en el santuario los dos panes hechos de trigo de la nueva cosecha, denominados Shetealehem, los dos panes, y la primicia de los frutos. Comentarios a la Aftara. El profeta Jabacúquim plora al Eterno su misericordia aun en medio de su furia. Evoca los gloriosos años cuando Dios condujo a Israel por el desierto hacia Eretz Israel, recordando la bendición de Moisés cuando Dios vino desde el sur, del reino de Seir, de Esaú, y del monte Parán para mostrar su esplendor a Israel y el terror a sus enemigos. Promesas de Asen. Ezequiel 3, 12. Batisá en Iruajbash maajarai kolraash gadol baruj queboda donai mi mecomó. Me alzó el viento, y escuchó en pos de mí el sonido de un estruendo grande. Bendita sea la gloria del Eterno, desde su lugar. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Aser Sinclair de la organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York.